A MÉRICA A MÉRICA A MÉRICA ¡Está la punta de quedar en el empate, señores y señores! Oye, ¿por qué me amonestaste al mío hace rato? ¡Es menos agresiva! ¡No, ya, ya está! ¡Está viendo el corazón! ¡Es menos agresiva que la mía! ¡Por eso te dije, no la barates! ¡Vaya pinche! ¡Vamos! ¡是這樣! ¡Gracias! 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 ¡Marca la parte y marca la amarilla! ¡Ya está! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡La más te encargo! ¡Ya! ¡Ya está marcado! ¡Para allá el tapón fue bueno! ¡Sale! ¡Vamos allá! ¡Tienes en la puerta! ¡Sapara! ¡Puértalo! ¡Sapara! ¡Ah! ¡Ahí era wey! ¡Ahí era! ¡Felicidades! 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 ¡Al balón nomás! ¡No, no, no! ¡Párate! 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 ¡No hay nada! ¡Estoy atrás! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos Ricky! ¡Ese codo cabrón! ¡Égale bien ese esfuerzo! ¡Vanos dos, vanos dos, vanos dos! ¡Fuera, no! ¡No, no, no! ¡Tú, tú! ¡No, no, no! ¡Suelta el brazo, suelta el brazo! ¡No, es claro! ¡No, no salió! ¡Suelta el brazo, lo veo! ¡Número, caballero! ¡No, no, no! ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Está bien, está bien! ¡Voy recuperate! ¡Tienes todo el tiempo de recuperarte! ¡Y le vas a pegar a la bola! ¡Es un brazo normal! ¡Es normal! ¡Lo que haces es normal, pero no tienes que pegarme acá! ¡Nada, nada! ¡Nunca le dan, nunca le dan! ¡Está bien, está bien tu brazo! ¡Sí, sí le dan! ¡Está listo más! ¡Ya está! ¡Voy recupero! ¡Voy recupero! ¡Voy recupero! ¡Está listo más! ¡Voy recupero! ¡Sí, sí le dan! ¡Voy recupero! ¡Voy recupero! ¡Voy recupero! ¡Aplausos! ¡Voy recupero! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! En nuestras dos categorías, primera y segunda fuerza, no te quites bien, inscríbete. ¡Fuera, fuera! En la primera de Casones. ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada! ¡Ahí está el gran señoras y señores! ¡El marcado de Semana 2-1! ¡La emoción del fútbol! ¡Vamos, venga! ¡En los últimos minutos de esta campaña! ¡A la segunda fuerza! ¡Vamos, surdos! ¡Vaya, su madre! ¡Del diez, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí está la segunda llamada Está a punto de llegar con nosotros Salvador Cabañas directamente desde Uruguay A Paraguay Una PM Está a punto de llegar un empate Señoras y señores Pedimos a la gente que deje un espacio Ahí en la línea para que se pueda llevar a cabo El partido que no haya correcta No, no, no No, esa no es Es que esa no es No, esa tampoco es Sí, sí, sí Sí, sí Ocho Ocho Espérame, sí, sí, sí Ocho, ocho, sí Y luego abajo, abajo Sí, sí, sí ¡Sale! 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 Sí, 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 sí No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No es tarjeta Quiero que se hace quit embedded Quiero que seas equitativo. 13, 13, 13, ya está. Y la agresión del señor. La agresión del señor. La agresión del señor. La agresión del señor. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. La agresión del señor. Un borde. La agresión del señor. La misma tarjeta que me sacaste del rato Es falta Es falta Oye, ¿por qué me amonestaste al mío hace rato? Es menos agresiva No, ya, ya está Es menos agresiva que la mía Por eso te dije, no la abarates No las abarates Es por eso Yo nada más tengo el mismo criterio Y ahora no se va a ir O sea, nos tiene que pegar 5 veces para ti Es la misma acción que le sacó de amarilla Allá es fuera del área Está bien El árbitro se fue, ya me dice cuánto tiempo van a agregar Vamos a ver cuánto tiempo agrega Tengo a todos gritando que ya cayó el gol Se preguntan quién es ese nuevo jugador Que de dónde salió Quién lo trajo O es un nuevo dios O qué carajos del barrio salió Jugando en llano La admiración se ha ganado